Me ama, todo diferente, cada vez que me mantienes Ser fiel, feliz y emocionada Por tu amor, tus manos ves, tu sonrisa, tu inteligencia Me entiendas, me enamoras, me seduces, me satisfaces Me enseñas, me las cosas en que pensas, me sientes Me invitas, me sientes, me amas, me quieres, mis hijos son tu La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!